Como le dicen, me escapé yo porque no estaba ahí, estaba en otra mina Hay que ver que en este mundo la gente no se queda con nada Porque cuando menos piensa resulta en una encrucijada De eso le pasó el minero, el que por ahí mucho ha mencionado Que por culpa de un derrumbe al pobre le pillaron su tapado Estaba comiendo bueno y se lo tenía muy bien guardado Tenía sus hermositas, que a veras ya lo esperaban Del susto quería que la tierra de Berraco se lo tragara Tenía un tapado guardado, ese famoso minero Ya había excavado tres minas y con el mismo lapicero En el fondo de la mina estaba desesperado Quería convertirse en topo pero pa' salir por otro lado Me estaba haciendo mucha falta En la casa hablamos, mija, en la casa hablamos Y se cambió el nombre Ya no es Sergio, si no, y ni así, de por lo que ya Él pensó que allá en el fondo nunca lo iba a saber la gente Que no se dio cuenta el mundo y hasta el mismísimo presidente Decía que no lo sacaran, querían seguir mejor enterrado Pues lo esperaban tres gastos, tres arrendos y más tres mercados Ese pobre prefería mejor que lo hubieran secuestrado Afuera ya no peleaban por darle su corazón Esas tres viejas peleaban, era por la indemnización Los valientes socorristas con alegría lo sacaron Pero él estaba Berraco porque solo lo perjudicaron En el fondo de la mina estaba desesperado Quería convertirse en topo pero pa' salir por otro lado Hombre yo quería que la tierra me tragara Salga usted primero a ver cómo está su hallaba ya Tenía sus tres mositas que abueras ya lo esperaban Del susto quería que la tierra de Berraco se lo tragara Tenía un tapado guardado, ese famoso minero Que había excavado tres minas y con el mismo lapicero En el fondo de la mina estaba desesperado Quería convertirse en topo pero pa' salir por otro lado